Pedimos y lo repetimos el día de hoy que todavía estamos a tiempo de hacer una autopsia independiente, que todavía le podemos esclarecer al país exactamente qué fue lo que pasó con Fernando y además queremos aprovechar este momento para alinearnos con el mensaje, con el comunicado que hoy lanzó la familia de Fernando Albán y solidarizarnos con ellos, porque la verdad es que le decimos que el dolor que ellos sienten es el mismo que sentimos nosotros, porque sabemos la calidad de ser humanos que fue Fernando. O sea, ¿qué dice ese comunicado? ¿Nos pudiera decir algo textual de lo que dice? Totalmente, mira, ese comunicado habla fundamentalmente del dolor que siente su familia, pero también de las ganas y la sed de justicia que tiene su familia, que tienen los venezolanos y los sospechosos, la mucha suspicacia que nos genera todas las declaraciones que dio el fiscal general, o mejor dicho, el usurpador de la fiscalía y también el ministro de Interior de Justicia. Ahora, el comunicado supuestamente desmiente lo que dijo justamente el fiscal general constituyente. ¿Qué dice cuando lo desmiente? ¿Qué dice en ese sentido? Bueno, dice que él habló de una manera precoz emitiendo unas opiniones sin que haya habido una investigación clara, que él le habló el país diciendo una versión de los hechos que a las pocas horas él mismo las contradeciría, también diría lo contrario o diría una versión distinta el ministro de Interior de Justicia y por eso la familia de Fernando, al igual que el resto de los venezolanos, no estamos conformes con esa versión, no le creemos a... ¿Cómo creerle a un mitómano como lo es el ministro? ¿Cómo creerle a un mitómano como lo es el fiscal general? Nosotros queremos justicia, pero queremos justicia y una investigación que venga de parte de organismos internacionales serios en los cuales nosotros podamos confiar. Concejal, en el comunicado también se hacía mención a...